Por la mañana Cuando me tomo el café Y por la tarde Cuando acabo de comer Y por la noche Cuando me voy a dormir Me la paso pensando en ti Me la paso pensando en ti Siempre que te pregunto Cuando, como y donde Tú solamente me respondes Quizás Yo ya no sé qué hacer No me lo pongas más difícil, hágale Dando vueltas en la cama Pensando en el día en que vamos a volver Otra vez mujer Sé que también tienes ganas Pero si no quieres que te dé Que te vaya a llevar Yo quiero verte rebaladiza Pero sin prisa Cuando este de ti me avisa No sé qué tiene que me hipnotiza Será esa sonrisa de Mona Lisa Ella no me lo descarta Pero no lo garantiza Fúmate conmigo un cigarrito de la risa Sé que estás esperando a que te quite la camisa Ay, you feel me like a motorbike Si me llaman cero coma estoy en tu chozo Me dicen que hoy has tenido un día espantoso Tú lo quieres entero, solamente un trozo Tú quieres darle fuego, dejarlo en reposo A tu lado todo el año parece verano Tú eres de sangre caliente A los cubanos Más contigo es diferente No es guineo, pienso cada vez que no te veo Por la mañana, cuando me tomo el café Y por la tarde, cuando acabo de comer Y por la noche, cuando me voy a dormir Me la paso pensando en ti Oye, dime pa' cuándo ¿Qué me tiene esperando? Dime dónde Es que nos vemos entonces Dime cómo Me voy a quitar el mono Si te veo y me va al entorno Y siempre que te pregunto ¿Cuándo, cómo y dónde? Tú solamente me respondes Quizás Yo ya no sé qué hacer No me lo ponga más difícil, hágale Dando vueltas en la cama Pensando en el día en que vamos a volver Otra vez mujer Sé que también tienes ganas Pero si no quieres, vete Que te vaya a llevar Nada bueno en exceso Menos el sexo Eso sí es sano Dale intenso Encima de la mesa On the table En la pista de baile On the day floor Nos fuimos Dos nocturnos y otros matutinos Lo hicimos La última vez que nos vimos Estilo fino Mantengo el tino Oh yeah De esos que tú tienes ahí Quiero un kilo Ella no va al traumatólogo Pero tiene un trauma Coge cosas viejas Y las restaura Mujer odiosa Proporción áurea Pierdete conmigo Entre la flora y fauna Ella tiene el coco loco Y en el corazón un soplo Huele las cosas desde lejos Como los topos Ay, yo no sé Si tú y yo somos el uno para el otro Pero si te cojo te empotro Por la mañana Cuando me tomo café Y por la tarde Cuando acabo de comer Y por la noche Cuando me voy a dormir Me la paso pensando en ti Oye Dime pa' cuándo Que me tiene esperando Dime dónde Es que nos vemos entonces Dime cómo Me voy a quitar el mono Si te veo y me va al entorno Y siempre que te pregunto Cuándo, 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 cómo y dónde Tú solamente me respondes Quizás Yo ya no sé qué hacer No me lo pongas más difícil Hágale Dando vueltas en la cama Pensando en el día que vas a volver Otra vez mujer Sé que también tienes ganas Pero si no quieres Vete Vete Que te vayas Llevere Hágale 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 Hágale